Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando cómo conseguir Netherwood. Y es que básicamente este elemento de aquí, este árbol de aquí, que nos va a estar dando troncos, hojas y bananas, vale, que todos los elementos tienen sus propias utilidades, pues para ejercer el Glister y Dust, por ejemplo, para realizar distintos crafteos. Pues bien, para conseguir el Netherwood en el mod de Solid Gear, lo que necesitaremos será buscarlo en estructuras del Nether. Y es que no se genera de forma automática, o bueno, no se genera directamente. Este tipo de árboles teóricamente no existen en el Nether, no sé si en nuevas versiones los han puesto, pero bueno, no tienen mucha pinta, ¿vale? Entonces, la forma en la que nosotros podemos encontrarlo es a través de estos saplings, ¿vale? Y es que el sapling realmente se planta encima de césped, ¿vale? Así que nada, cogéis el sapling, lo cultiváis en el overworld y ahí tendréis vuestro árbol tarde o temprano. Así que nada más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos.